Muy buenas, gente. Bueno, voy a hacer reparaciones de la tablaña turística. Cemento 2, tablones de madera 4. Había en este remolque dos de cemento, recién los cargué. Y los tablones de madera que están tirados por ahí, ya los metí allá adentro. Así que, nada, esto es lo que me llevo ahora al otro mapa. Voy por ahí, pa pa pa, y punto al lago. Así que nada, ahora es hora de apillar y cerrar las puertas y llevarlo. Me lo engancho ahora, eh. Jaja, medio raro parece. Un punto. Un punto. Un punto. Más que se puede. Ahora, voy a hacer la abogación. ¡Suscríbete al canal! Lo que no le gusta mucho es la nieve, pero no anda nada mal, eh, anda muy bien. Bueno, es un toque de niña, así que tienes que hacer algo de acá, mucho más rápido, en teoría. Ahí empezó con la velocidad. Tiene bastante combustible esto, así que debería llegar bien. Está viendo porque ahí había dejado un remuelte combustible, así que no había para recargar. No, 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 no. Ya que... está caffiché. No, 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 no. es cierto que acá están las piernas las piernas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.